El Consejo de la Magistratura determina aplicar la ley de la transitoriedad para destituir a funcionarios judiciales que estarían involucrados en el caso Yasmanito Rico, esto tras identificar a un juez y un secretario que presuntamente serían parte del consorcio que lideraba el abogado que torturaba litigantes. En el caso jueces hay un juez involucrado que todavía no se ha producido la audiencia de medida cautelar y también un secretario de un juzgado. Entonces también hemos pedido los informes. En sala plena hemos hecho las interpretaciones en función a los informes preliminares de que posiblemente a esos jueces implicados en su momento se tiene no más que aplicar la transitoriedad. O sea, agradecer los servicios porque obviamente se está afectando profundamente la imagen de la justicia, la imagen del órgano policial. En el caso de los vocales Anauela Torres y Nelson Pereira manifestaron que no se puede aplicar la transitoriedad pero sí pueden ser suspendidos por abandono de funciones mientras se lleva adelante los procesos penales y disciplinarios. El abandono, ustedes saben, bajo el reglamento de procesos disciplinarios y nuestra normativa de la potestad disciplinaria, constituye la destitución inmediata. Nosotros estamos pidiendo esos informes para poder actuar en el marco legal porque tampoco esos espacios eternamente no los podemos dejar vacíos. El decano del Consejo de la Magistratura también reveló que se solicitó que el caso sea declarado en reserva a pedido del Ministerio Público.